En Spotify se trabaja muy en equipo, es una de las guidelines internas, trabajar mucho en equipo. La formación interna también se trabaja muchísimo y al final el éxito es esto, aplicarlo al día a día con nuestros clientes. Nosotros hay una frase interna que le llamamos low-fax, a nosotros nos gusta hacer buena publicidad, es decir, trabajamos en Spotify, nos gusta la música, pero sí que es verdad que lo que nos gusta también de verdad es que las campañas salgan bien, por eso estamos muy enfocados en el tema publicitario que salga bien y que sea un éxito para nuestros clientes. En palabras de Danielek, que es nuestro fundador, queremos convertirnos en la plataforma líder de audio en el mundo. Streaming intelligence es un tema de entender el contexto del usuario cuando está en Spotify y a partir de entender ese contexto podemos adaptar las creatividades y dar un paso más allá para poder impactar de la mejor manera a nuestros usuarios y que unas campañas estén bien segmentadas y de una manera más cualitativa.